Capítulo 10. La casa de la callejuela. Ainara, con las manos atadas, estaba sentada al lado de Tolo. Delante estaba Pancho, sentado al volante, y Antonio. La joven miró por las ventanillas, pero, como era de noche, no pudo ver casi nada. Viajaron así aproximadamente 20 minutos y pasaron por dos aldeas. De repente Antonio dijo, Tengo hambre. Vamos a parar unos minutos para comer algo. ¿Qué os parece? Tú no piensas más que en tu tripa, contestó Pancho, riéndose. A los pocos minutos llegaron a un lugar donde la carretera pasaba por un bosque. Pancho frenó un poco, buscando un sitio donde poder estacionar el coche, fuera de la carretera. Pronto vio uno a la derecha, paró el auto y, haciendo marcha atrás, lo colocó debajo de los árboles a unos 10 metros de la carretera. Luego apagó los faros. Ainara no había comido nada desde la mañana y debía de tener en los ojos una expresión hambrienta, porque Tolo le preguntó, ¿Tienes hambre, niño? Sí, contestó Ainara. Antonio abrió una pequeña maleta y sacó tres tortillas de patata, pan y una bota de vino. Tolo desató el pañuelo que sujetaba las manos de la joven y ésta suspiró de gusto al poder moverlas otra vez. Entonces el hombre rompió con los dedos un pedazo de su tortilla y otro de su porción de pan y se los dio Ainara. Muchas gracias, dijo ella, y se puso a devorar la comida. Los tres hombres también tenían mucho apetito y pronto terminaron su pan y tortilla. De vez en cuando bebían de la bota. Tolo se ofreció Ainara, pero ella bebió poco, aunque tenía sed. El vino tenía un gusto fuerte a pez. Los tres hombres encendieron cigarrillos antes de reemprender el viaje. Tolo no volvió a atarle las manos a Ainara, pero le dijo, no intentes hacer ninguna tontería o será peor para ti. Con el movimiento del coche Ainara sentía cada vez más y más sueño, hasta que finalmente se durmió. Cuando se despertó, el coche se había parado en una callejuela. Había casas viejas a cada lado. Los cuatro bajaron y Antonio llamó a la puerta de una de las casas. Ainara vio que pasaban por la calle coches y peatones. Pensaba gritar ¡Socorro! e intentar escaparse, pero la puerta se abrió y Tolo, agarrándola por el brazo, la empujó adentro. ¿Quién es esta chica? dijo una voz femenina y Tolo contestó. No preguntes tanto, Matilde. La hemos traído porque sabe demasiado de nuestros asuntos. Tú tienes que guardarla. Mañana al mediodía volveremos con Pablo. ¿Estarás bien sola? preguntó Pancho. Claro que sí. Podéis meter a la chica en la habitación pequeña de arriba y cerrar la puerta con llave. Yo no saldré y no vendrá nadie, porque no conozco a nadie en este pueblo. Tolo, todavía agarrándola por el brazo, subió a la escalera con Ainara. Abrió una puerta y la hizo entrar. Entonces dijo... Hasta luego. El hombre salió y Ainara oyó que cerraba la puerta con llave. Echó una ojeada a la habitación. No había más que una cama pequeña, una silla, una mesa vieja y, en una pared, un crucifijo. Colgando del techo había una bombilla eléctrica sin pantalla. Había una ventana, pero estaba tan alta que Ainara no podía alcanzarla, ni aún subiéndose encima de la mesa. Pensó en poner la silla encima de la mesa, pero aquella era tan vieja y estaba tan rota y se balanceaba tanto que no se atrevió a subirse en ella. De repente, Ainara oyó un ruido detrás de ella. Miró y vio que la puerta se abría. Antonio entró. Ainara vio que la marca que tenía a un lado de la cara ya no era roja, sino morada, y que el hombre tenía un ojo casi cerrado. Tenía un aspecto feroz. Al verlo, Ainara tuvo miedo. Antonio le dijo entre dientes. He estado esperando este momento. ¿Sabes lo que quiero decir? Ainara no contestó. El hombre continuó diciendo. Nadie marca así a Antonio Gómez sin pagarlo. No permitiría a ningún hombre tratarme así, ni mucho menos a una niñata como tú. Mientras hablaba, Antonio iba acercándose poco a poco a Ainara. De repente, dio un salto e intentó agarrar a la joven. Este evitó el ataque y en aquel momento vio que la puerta estaba entreabierta. Se tiró hacia ella para alejarse de Antonio. Como una flecha salió al pasillo, con Antonio detrás. El hombre la cogió y la empujó. Ainara agarró a Antonio y ambos cayeron al suelo. Entonces se oyeron pasos en la escalera, y Tolo y Pancho aparecieron y separaron a los dos, que estaban en el suelo. Eres un idiota, Antonio, dijo Tolo. ¿Por qué habéis venido? Gritó Antonio. Iba a darle una lección de la que se acordaría toda la vida. ¡Idiota! Repitió Tolo, ayudando a levantarse a Ainara. ¿Estás bien, niña? Le preguntó, llevándola a la habitación. Ainara contestó que sí. No te preocupes, dijo el hombre. Nuestro amigo no te hará daño. Yo mismo guardaré la llave y no se la entregaré a Matilde hasta que nos vayamos. Pero no hagas ninguna tontería. Date cuenta de que no estamos jugando. La puerta se cerró otra vez y Ainara se quedó sola. Desesperada, se tendió en la cama. Recordó todo lo que le había pasado durante el día. Decidió que era necesario imaginar algún plan para escaparse o, al menos, para pedir ayuda. Pero tenía tanto sueño y estaba tan cansada que los ojos se le iban cerrando poco a poco. Por fin, se quedó dormida.